Eres el más bello amanecer Pintas en mi rostro una sonrisa al volverte a ver Como lluvia en el desierto te impregnaste en mí El mundo cambió desde el momento en que te conocí Somos cuerpo y alma, parte gotas de agua Tú y yo, más que amor Somos noche y luna como mar y espuma Tú y yo, más que amor Suerte, mi amor Yo te amo, we are love Adórate Todo el mundo es amor Mírame a los ojos, corazón Dime que lo nuestro no es un sueño Que esto es más que amor Luego bésame despacio entre la oscuridad Quiero derretir entre tus brazos a esta soledad Somos cuerpo y alma, parte gotas de agua Tú y yo, más que amor Somos noche y luna como mar y espuma Tú y yo, más que amor Suerte, mi amor Yo te amo, we are love Adórate Todo el mundo es amor Con tu mano entre la nieve Y verás que a la distancia Siempre saldrá el sol Más que amor Si te, mi amor Yo te amo, we are love Adórate Todo el mundo es amor Yo te, mi amor Yo te amo, we are love Adórate Todo el mundo es amor Es nuestro mundo Vemos amor 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 Gracias por ver el video